Y si venga la swing Y esa es la letra ¡Data de suerte! ¡Data de suerte! ¡Vamos con suerte! ¡Vamos con suerte! ¡Vamos con suerte! ¡Gracias, Reggie, Reggie! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal para ver el video! ¡Suscríbete al canal para la pantalla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!